Vaya ingresando de la forma más de la siguiente mora fue llamado con Jack Carlos Aguilar en la lealtad del Grupo Garrido del Táchira. El campeón nacional de la línea mentosa en mi victoria de cogeres. Leonardo Pérdigo, el lampadista sándal del Tamacuro. Y José el Curro Hernández, campeón nacional de Venezuela en José Facameo del Rancho La Candelaria de la Guaira. A la meca, a la meca, a la meca, a la meca, a la meca. Capitán del del Tamacuro es Jorwis Pinto. ¡Saludos a la gente! ¡El Toro Chingo, Burger! ¡Allá en Montalbán Carabobo! Cuida con una broma. ¡Abrieron el toril! ¡Toro no sale! ¡El tiempo no le empieza a encarrar! ¡Aquí sale uno de la casa! ¡Pendiente! ¡Y sobre el Toro! ¡Se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Tanchira, se vino, se vino! ¡Tanchira, se vino, se vino! ¡Tanchira, se vino, se vino, se vino! ¡Tanchira, se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Y a Carlos Aguilarra! ¡El Lealtad del Grupo Garrido del Toro! ¡Toro que va atrochando! ¡Toro que va corriendo! ¡Falta, ponde la manga! ¡Se le enrolló! ¡Falta, ponde la manga! ¡Se fue! ¡Falta, ponde la manga! ¡Se le apartó! ¡Y el Toro se le cayó alante! ¡En la que vale uno! ¡Cogede, cogede, cogede! ¡El campeón nacional! ¡Angelo Mendoza! ¡En mi victoria del Grupo Garrido se fue! ¡Y se volvió a caer el Toro! ¡Dígalo! ¡Tanchira, táchira, 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 táchira! ¡Lo tenía! ¡Ahora es del Tamacuro! ¡Leonardo Perdigón! ¡El Lamparito, sí! ¡Para la Tranquera! ¡Viene el Toro corriendo! ¡Para la Tranquera! ¡Se le arrolla y se le apantó! ¡Y el Toro se cayó! ¡Anótenla! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡La Guaira! 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 ¡Sí, señor! ¡Efectivamente! ¡El Toro en posición de descanso! ¡Tres San Juaneros! ¡Juanjo, San Joaquinero! ¡Perdón! ¡Sí, señor! ¡No es cierto! ¡José el Curro Hernández! ¡En José Fancamejo del Rancho La Candelaria! ¡Se para el Toro! ¡Otra Toro! ¡El Carrelón de la Galería! ¡Fundo el Chigüire! ¡Por las Tranqueras! ¡Va el Toro corriendo por las Tranqueras! ¡Se le arrolló! ¡El de Espantay! ¡El Toro se cayó por el filo lomo! ¡Cogé, de lo tomó y cayó! ¡Cogé, de lo tomó y cayó! ¡Cogé, de lo tomó y cayó! ¡El campeón nacional, Ángelo Mendoza! ¡En mi victoria del Grupo Borrín! ¡Ángelo Mendoza! ¡En mi victoria! ¡Qué buen campeonato! ¡Chuito Crespo! ¡Menos de dos minutos! ¡Campeonato Nacional de la Categoría F! ¡Lo máximo en Chalanga! ¡Se para el Toro! ¡Se agila el Toro! ¡Se fue el Toro! ¡Toro que va atrasando! ¡Que va corriendo! ¡Que va raspando! ¡Pelos! ¡Corre a la Feltapón de la Manga! ¡Jáganlo cayó para atrás! ¡Tachi era el otro! ¡La Guayra y Tachi! ¡Jáganlo cayó para atrás! ¡¿Qué pasa? ¡Sigue el campeón nacional, Ángelo Mendoza! ¡Acelio Partey! ¡Se volvió a caer el Toro! ¡Delta Macuro! ¡Delta Macuro! ¡Delta Macuro! ¡Delta Macuro! ¡Leonardo Perdifogo! ¡Lamparitos en! ¡Delta Macuro! ¡El Toro de largo a largo! ¡Tres cuartos de manga! ¡Hacia la zona del Tapón! ¡Toro que se va a levantar! ¡Se para el Toro! ¡Se agila el Toro! ¡Se viene el Toro! ¡Por las taranqueras viene el Toro! ¡Por las taranqueras viene el Toro! ¡Por las taranqueras viene el Toro corriendo! ¡Por las taranqueras se le apartó con un minuto de tiempo! ¡Y el Toro se cayó! ¡Cogedes! 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 ¡El campeón nacional, Ángelo Mendoza! ¡En la buena semivictoria del Grupo Borrín! ¡Tara de largo a largo! ¡Casi que en el centro de la manga! ¡Entre el centro y el Tapón! ¡Sigue el estado Cogedes! ¡30 segundos! ¡Ángelo Mendoza! ¡Decogedes! ¡Campeón nacional de Venezuela! ¡Campeón nacional en la categoría C! ¡El Toro se levanta con Ángelo Mendoza! ¡Toro que viene trochando, caminando lentamente, buscando la parte del centro de la manga! ¡Se le apartó! ¡Y el Toro se cayó! ¡La Guayra! ¡El tiempo se acabó! ¡Tiempo vencido, coleadores! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido, coleadores! ¡Tiempo vencido! 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 ¡ ¡Gracias!